No hay nadie en final, nadie en básica, en inicial tampoco veo Cierro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ah El teléfono está ahí Rodríguez, buen día, el Yankee Ray Víctor Taylor Azul A 90 de 3.5 ingresa a pista por India y despega Bueno, la temperatura la tenemos Nadie viene, acá están los números de la pista Viento de la derecha Ahí está la manca Bueno, y vamos a poner 1.700 vueltas Y vamos a medir Los mantén 1.700 Ray, bien Vamos Bien, bien ¿Vamos? Vamos 2.100, 2.000 pasadistas, 2.000 vientos El galo de El galo que está volviendo Ahí levantó la capacidad buena No espero más que sea Vamos Vamos Ahí Puso un poquito para enfrentar Y ver el eje de la pista Este 1.700 Buena presión Buena vuelta Ahora yo te digo Podría Estarar el tiempo Para enfrentar Pero con la tendencia Vamos a seguir Con la tendencia Y ver el eje de la pista Ahí le da otra pequeña La reducción Así voy a hacer A ganar La mano de pincha Lo puso en el telapé Me encanta el eje de ese telapé Ahí va Un poquito De levantar el arraig Más de arriba Suelta Ahí En el eje de la pista Más de en el eje Más de arriba 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 Muy agradece Dale Aguiles Ahí 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 tenemos Más de arriba Ahí Ahí Seguí Esto ¿Vas a dejar Un brazo? Vamos No No Dando No 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 Entra Acá Acá Así Acá ib vamos a seguir a 1.300, estamos en 1.300 un techo ahí no menos de 60 y luego ves, deba bajar un poquito bajar un poquito ahí, 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 ahí un techo del estado los pedales, mirá, venían al pedal derecho pedal izquierdo en realidad, el pedal tiene el pedal se utiliza así, mirá, cargando un poquito el pedal derecho un poquito la menor derecho ahí voy a ayudar ¿te ves? yo vuelvo a llegar para adelante lo que enseño hace uno le dan una tensa para el estimulador del comando ahora que va por encima de la de aquí y le comanda ahí y le dan, abajo acá en el área le dan más o menos a distancia de 4 horas Se ve, se ve, se ve, se ve lo que pasa Se ve que llegamos como más para ahí Mira Se ve abajo todo, ¿eh? ¿Sabés qué está? La nariz de arriba y la nariz de arriba Ya está ahí, ya está Qué bonito, ¿eh? Este es el 80 mil ya estoy subiendo por ahí Por ahí está subiendo, ahí está subiendo Por ahí está subiendo, por ahí está subiendo Para hacer un gran problema Ahí está subiendo 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 Sí, dirijo, ¿qué es? mettre en la media será con esto Puede ejercicio que estaba en el año 40 una carga la carga de todo el trono la carga de todo el trono con 30 se volvió a la carrera de un año el trono y se le ha ido 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 ali ahí te mira ahí te mira al megiódios tu no me tiene que esperar 부탁fits ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Aquí se va a desnudar los clubes por estar tratando de acá, ahí vamos Acá está el barrio, ahí están los que son chicanos Siempre que vean, ahí se pasa con una actividad acá Acá está el caraclín en el chile, acá Acá está el Sérgio, ¿estás a los detalladores? Estamos grabando un olor y estoy bien, estoy en el 6 de milen y un rata aprobado así Acá sí me sentaría como yo me quedaría Me quedaría acá Vamos a poner la canta Azul de Diego, hay una canta Azul de Francia Sí, a ver Sí, mira Es un lugar No, 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 no Se maneja el lugar Ahí es verano Ahí vamos a bajar Qué lindo, chavón A la esquina C Qué lindo, chavón A la esquina C Vamos a hacer que te pasamos la pista de la pista Vamos a hacer que te pasamos la pista de la pista Viene así Qué lindo, chavón La otra Ahí está La diez Uno seis Ahí estoy deslizando Me doy peralta en el lado Y tomando acá Y el abrum cae Hay que mantener la velocidad Lo estoy descoordinando Me meto el ala aquí Ahí y me da contrario Ahí me ven Ahí me ven Ahí te va Ahí me ven Ahí te va Ahí me ven Ahí me ven Aquí tenemos Ah, bueno, lo siento, ¿por qué? Una noción, ¿verdad? Una noción, ¿verdad? Igual, hasta ahí. La vamos a terminar. Lo voy a llamar. Vamos, vamos. No hay que ni entrarlo en término a la larga. No hay que ni entrarlo en término a la larga. Porque se nos ocurre aquí. Ni pérdida ni más de 100. Como esto es delicísimo. Cominó. Estamos con los mil y entramos. Cominó, en el mundo. Descantar el viento. Ahora vamos a ver la mano. Como está para las aerosuñas. Como está el viento. Vamos a ver cómo teníamos que ver. Y empezar a la cifra. En este aeródromo. y hacen los circuitos para las dos pistas siempre del oeste de aquel lado, el oeste a acá ¿Ven? ¿Ven? Ahí está despegando mucho cuando despegamos nosotros Ahí está el barrieta Quiero decir, nosotros vamos a tener el cabón ahí, vamos a cruzar las pistas de los metros y nos vamos a meter en una inicial de aquel lado hacia el sur acá, acá está la suela La 35 de la derecha, abierto, ahí está abierto igual es lo que tenemos, vamos a ver un poquito más abierto Aire caliente, concentrador, 80 millas y digamos que no haya ningún otro eje especial Los dribles, ya que arrabistamos un porcola, eje especial de 35 Está bonito con las casas, con las casas y el andar atrás porque no me mata Ahí está el policial Los dribles ya hay que regresar con el policial de 35 700 pies, 1500 puertas Aire caliente, compensador 600 pies Vamos para básica Rodríguez, ya que revisto Básica de 35 Nadie en final Nivelamos para ver bien El viento bien de la adherencia, bien cruzado Aire caliente Podría ya que revisto Final de 35 para cumplir De ahí le saqué todo, lo mejor está en relento Podría meter el ala del lado derecho Y darle un coche ahí En al contrario Para perder el metro Y un tiro Para entrar bien a la luna Bueno, hay que ir metiendo el ala del lado del viento Para que no gane el viento Porque ese es muy aludo Entonces Todo el ala del viento Todo el freno con el ala del viento Para frenar Para frenar Para frenar Para frenar Ahí el rey Vamos a dar No salgo ahí Acá ahí está la mano Ah, ahí está Aire caliente adentro Aire de nadie Divino Divino ¿Con todo? Sí ¿Con todo? ¿Por qué me gustó? Lo que vamos a poner La aceleración ¿Por qué? Primero Lo hacen malas Es divino Este va a salir Así que no le voy a poner el avión de frente Lo vamos a poner acá Y después cuando él sale Lo entramos ¿Qué pasa por ahí? No 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 tengo mucho La dimensión Este tiene 10 metros De alta No, ahí pasa Y el concreto Con calzador Pasa ahí Tengo que estar muy atento Cuando Está bien, está bien Está bien Está bien